Hola que tal amigos soy Jack Durán con un nuevo video de Juego de Tronos pero en esta ocasión abordaremos teorías y spoilers Honestamente no me daban los tiempos, hice un video express así que no aparezco físicamente en esta emisión Pero ahí están las imágenes de fondo y creo que se escucha muy bien el audio así que será una emisión plagada de información que si te gustan las sorpresas quizás no quieras saber Últimamente han salido varias noticias y rumores en internet respecto al episodio 9 y 10 Pero también en relación a la séptima temporada así que hay muchas cosas con que especular Advertencia, pausa el video o quítalo más bien si no quieres enterarte de detalles críticos e importantes porque puedo arruinarte la trama y créeme que esa no es la intención Por otro lado si eres muy curioso como los gatos quédate, aquí vamos Comenzamos con la batalla de los bastardos Unos datos importantes sobre este capítulo es que mostrará la batalla más grande que se ha visto en la historia de la televisión Un evento de tal magnitud o equiparable con una producción de una película de 200 millones de dólares Aunque obviamente se tiene registro que cada capítulo de esta sexta temporada costó 10 millones Pero como hubo algunos episodios flojillos sin tanta acción o efectos especiales que sirvieron como transición Estoy seguro que no todos costaron lo mismo, algunos fueron más baratos, otros más caros Y el dinero que sobró fue destinado o redistribuido en los episodios 9 y 10 Según los detalles conocidos el señor Miguel Sapochnik estaría a cargo de dirigir la batalla de los bastardos Lo cual es ideal pues también hizo el capítulo de Hardom en la temporada pasada Donde John se enfrentó a los caminantes blancos en casa austera Y como sabemos que esa batalla estuvo épica no tenemos que preocuparnos Por si fuera poco también dirigirá el final de temporada Algunos datos curiosos sobre el episodio 9 es que esta batalla fue grabada en Irlanda del Norte Con un total de 500 extras más los actores principales Hubo 100 personas a cargo del equipo de producción con 4 equipos de cámaras diferentes para tomar diversos ángulos Y se requirió la presencia de 25 dobles de acción Por lo que veremos caídas de caballo, brincos espectaculares, peleas muy intensas y escenas riesgosas Normalmente para grabar un capítulo se necesitan algo así como 12 días Pero en esta ocasión fueron 25 En las escenas aparecen 70 caballos Pero fue muy difícil grabar con ellos porque el problema estaba en coordinarlos Y como en esos días llovió mucho en Irlanda del Norte Había lodo por todas partes Y no fue fácil hacer que los caballos respondieran a las órdenes Por lo que mandaron a traer 160 toneladas de grava Imagínate cuánto costó eso Obviamente muchísimo Para finalizar, todos los extras fueron entrenados por separado Para tener diversos estilos de combate Con respecto al desarrollo de la trama La sinopsis del episodio dice Términos de rendición son rechazados y aceptados Lo que quiere decir que a lo mejor habrá una negociación previa a la batalla Quizás Jon Snow y Ramsay se verán las caras para discutir qué hacer Jon, como es una persona con honor Le hará a Ramsay una invitación de un combate uno contra uno Miles de hombres no necesitan morir Solo uno de nosotros Esa es la frase que se escucha en el trailer Aunque la voz, tengo que decir, se oye un poco rara Parece como si no fuera Jon Como si la frase estuviera cortada y fueran dos personas distintas Ya lo veremos en su momento Pero eso sí, Jon es un ingenuo Porque con respecto a Ramsay, Sansa le dice Tú no lo conoces Porque ya sabe qué esperar De lo que compete la batalla en sí No quiero hablar Porque ya mucho se ha dicho en distintos foros y otros canales de YouTube Filtraciones, créeme, hay a morir Y la verdad, no estaría diciendo ninguna novedad Así que, lo repito Si tú quieres saber el desarrollo de la pelea Minuto a minuto Y quienes supuestamente se mueren Búscalo por tu cuenta Ok, ahí está la barra de direcciones en YouTube Ponle batalla de los bastardos Filtrada Y pum, ahí te aparece todo Ok De lo que sí podemos hablar con la cabeza fría Es de posibilidades Por ejemplo, de los chicos buenos Uno de los personajes que a mí me dolería mucho que se muriera Es Davos O sea, olvídate de Rickon, Tormund, Wun Wun O el mismísimo Jon Snow Davos me dolería más porque siento que es la figura paterna de la serie Una especie de Ned Stark 2.0 Es alguien honorable Y si bien los personajes de Juego de Tronos Se consideran grises respecto a sus acciones A Davos yo lo considero blanco Es decir, una buena persona en toda la extensión de la palabra Educada, educada, honesta, responsable Firme en sus convicciones y con grandes valores Aparte, ha sufrido muchísimo La muerte de sus hijos y de Shirin Que por cierto, Davos se va a enterar de la muerte de esta niña Y a pesar de que pueda haber un reclamo a Melisandre Ella vivirá Porque recuerda que después de decirle su destino Le dijo a Arya que ellas dos se verían las caras nuevamente Probabilidad de que Davos muera 70% Hay peligro por ahí Con respecto a Tormund apostaría un 50% Esto por el hecho de que los salvajes ya no tienen otro líder Pues Man's Rider murió Y si Tormund muere, no habría quien los guíe Sin embargo, alguien debe morir Por eso las probabilidades aumentan con Wun Wun Pues es un gigante y un blanco fácil para los lanceros y arqueros Su muerte sería un caso parecido al de los niños del bosque Cuya raza fue exterminada Parece que él es el último de su especie Y sería muy triste y desmoralizante Pero puede pasar Probabilidad 70% Por otro lado Sansa ¿Qué probabilidades tiene de morir? Yo diría que un 20% Dado que esta temporada está destinada al empoderamiento de las mujeres Y Jon la protegerá con su vida De otra manera el fantasma de Ned Stark Vendrá del otro mundo A jalarle los pies Aparte Sansa ha sufrido mucho también Y ya es momento de que obtenga su venganza Por su parte Rikon tiene un 90% de probabilidades de muerte Disculpenme Pero es la verdad Solamente un milagro podrá salvarlo No es un personaje muy querido en la serie No por el hecho de que nos caiga mal Sino porque casi no lo hemos visto Así que su muerte no nos viene Ni nos va Pero para los personajes sería una pérdida terrible Otro Stark menos Finalmente Liana Mormont Estoy 99,999% seguro De que vive Es una chica varas Que ni el rey de la noche la puede vencer Aparte sería gacho Que siendo la última de su familia Con excepción de Yorah Muriera dejando a la casa Mormont Sin líder Respecto a Ramsay Te puedo decir que Él sí se va a morir Porque es un hecho de que Jon vivirá Sería muy tonto Que mataran a Jon Y que luego lo revivieran otra vez Es un recurso Que sonaría no sé Gastado para los guionistas Y también para nosotros Hasta ahí la dejamos Ahora vámonos a Mirin Que seguramente tendrá algo relevante Por contarnos Se dice que la batalla de los bastardos Durará algo así como 40 minutos Entonces Los 20 restantes Quedarían para la historia de Daenerys En esta invasión a la ciudad Por parte de los amos esclavistas Debe existir un plan de contingencia Que debe ser puesto en marcha Pero rápido Mi suposición es que Varys No vaya a Poniente Sino que regrese Con la flota de Yara y Theon Él se los habría encontrado En el camino Habiendo escuchado rumores De la flota de hierro Y sus intenciones con Daenerys Gracias a sus pajaritos Y les propondría Ir a ayudarla inmediatamente Esto por cuestiones de tiempo No se vería en escena Simplemente los veríamos llegar juntos Y lo demás estaría sobreentendido Porque ya se confirmó Que ellos conocerán a Daenerys En este episodio Pues en una entrevista Que le hicieron a Emilia Clarke Para la revista inglesa TV and Satellite Week Indican que ellos Los hermanos de hierro Conocerán a la madre de dragones Y Yara le expresará su admiración El artículo dice Aceptaremos nuestra feminidad Y tomaremos fuerza de ella Aparte hubo unas filtraciones Antes de que se llevaría a cabo Una gran batalla en el mar ¿Qué hará Daenerys con los dragones? Mi suposición es que no los use De entrada Dejará que los barcos de Yara Debiliten a los amos Y el remate llegará con Drogon Y quizás sus otros dragones Pero no saldrán mucho tiempo En escena Porque este tipo de tomas Por lo general son muy caras El CGI cuesta mucho Y los estudios cobran Una buena cantidad de dinero Considerando que la mayor parte Del presupuesto Se gastó en la batalla De los bastardos Es decir Entendiéndolo de esa manera Y como son 10 millones Por capítulo Dudo que veamos Mucho tiempo en escena A los dragones Si acaso se verán Es de lejos Pero no una toma cercana O complicada Por cierto Una historia similar De barcos contra dragones Se llevó a cabo En tiempos de la conquista De Aegon Cuando su hermana esposa Visenia Y su dragón Vagarr Incendiaron la flota Arryn En Puerto Gaviota En medio de una batalla Que los Targaryen Estaban perdiendo Pues ya un tercio De sus barcos Habían sido destruidos Y como último recurso Se usó Al dragón Es como haber lanzado La bomba atómica Sobre Hiroshima y Nagasaki Aparte Daenerys No expondrá mucho A sus dragones E insisto en que Si lo hace Por lo menos Uno de ellos Morirá Lo demás Ya lo he dicho En el video pasado Solamente me faltaba Cambiar esta versión Finalmente Creo que veremos Una escenita Con Arya Para culminar El episodio Algo breve Como de dos minutitos Donde la veamos Llegar a Poniente Y si no es con ella Sería entonces Con Sam Y su llegada antigua Porque el dejar todo Para el capítulo final Sería demasiado Se tiene que aligerar El peso De algún modo Para equilibrar las cosas De eso estaré hablando En momentos Por cierto Natalie Dormer Pudo haber dicho Un spoiler Otra vez Hizo mala elección De palabras Le preguntaron En entrevista Con Vanity Fair Que si cuando Alguien muere Es decir Un personaje ¿Cuál es el ritual De despedida? Y ella dijo Recibimos Normalmente Una llamada De Dan y David Creadores de la serie La palabra A remarcar aquí Es Recibimos ¿Esto dispara Acaso las alarmas De que ella Probablemente muera? Hace como dos videos Yo lo dije Pero luego me arrepentí Al saber que Ella volvería A Highgarden Según lo que dijo Con Jimmy Kimmel Pero bueno Quizás se refería A los actores en general Aunque suena lógico Que si Cersei Ataca con fuego valyrio El septo de Baelor Margaery Se encuentre ahí Para reírse de ella Y complacer su pupila Si eso pasa Sería víctima De las llamas Y tomen Al ver la locura De su madre Lo lejos que ha llegado Y la muerte de su esposa Se lanzaría por una ventana Y moriría Según lo que dicen Las filtraciones Podría ser De decepción O para escapar De una muerte horrible Y de la sofocación Dato curioso Escuché por ahí Un rumor De que el gorrión supremo Era supuestamente Un descendiente De los Castamere ¿Recuerdas el tema De las lluvias de Castamere Que tocaron en la boda roja? Bueno Esta es una canción Que cuenta la historia De como Tywin Lannister Acabo con esta familia Los Castamere Por burlarse de su padre Esto ni siquiera Lo vimos en la serie Es algo que pasó Hace muchos años Entonces El gorrión Querría vengarse De los Lannister Porque según la teoría Es alguien Que sobrevivió A la furia del león Pero no lo creo Tal vez en los libros Si pase Pero en la serie No da tiempo De contar eso Se sale mucho De contexto Aparte Lo más probable Es que él muera Junto con la septa Unela en el incendio Con fuego valirio Que ya mencioné Ok vamos con Mentira Una de esas verdades Ya se cumplió Aria regresará a Poniente Falta otra Y la que me suena Más probable Es que Aria Está en el trailer Más veces De lo que la gente Piensa Porque no se dan cuenta De que es ella A lo mejor Si la vimos En esta imagen Puede ser Esta persona Quizás Así que Utilizar un rostro Distinto Para acabar Con los Frey Como que No suena muy descabellado Mi suposición Es que lo haría Utilizando veneno En la comida Directamente De un frasquito Que quizás Le robó a Jaquen Ella se infiltraría En la cocina Como ayudante Del banquete Y zaz Ahí pasaría Todo Lo ideal En todo este argumento Es que el perro La lleve Habiéndose encontrado Nuevamente con ella Pero suena ya Muy increíble Y poco probable Porque ella Lo abandonó A su suerte Así que Muy de buenas No quedaron Las cosas que digamos En Invernalia Tras la victoria De Jon Snow Veríamos a Meñique Tras haberles ayudado En la batalla Va con Sansa Y le pide Esa recompensa Prometida en la carta Mi suposición Es que le pida Matrimonio De esta forma Su posición Se consolidaría No solamente En el valle Sino también En el norte Recordemos que Meñique estaba enamorado De Catelyn Y Sansa Le recuerda mucho A ella De hecho La besó Cuando estaban En el nido De las águilas Así que Su obsesión Por ella Queda intacta Vares le dijo Una vez Que él sería El hombre más Poderoso De Poniente Si tuviera Un ejército Y vaya Que ahora lo tiene Y si a eso Le añadimos Un matrimonio Con alguien De una familia Poderosa Pues mejor Para él El asunto Es que no creo Que Sansa Acepte dicha propuesta Ya suficiente Tuvo con los hombres Se comprometió Con Joffrey Y este La golpeaba Y mató A su padre Después la casaron Con Tyrion Y aunque No la trató Mal No era Alguien A quien Ella amaba Y finalmente Ramsey Quien la violó Repetidas veces A como nos dan Entender Por lo que Puede quedar Embarazada Y eso sería Fatal Es por eso Que a petición De Sophie Turner Creo que este personaje Se convertirá En lesbiana Digo Es una broma Pero si hay fotos De la actriz Circulando Tomada de la mano Con otras chicas Pues que más da De que lo hagan También en la serie Nos falta también La torre de la alegría Ya nos dijeron Que Bran Tendrá esta visión Donde sale Ned Stark Y Liana En un charco de sangre Le hace prometer Algo que no alcanzamos A escuchar De forma implícita Esto nos remite Directamente A los orígenes De Jon Snow Y la teoría De R más L Igual a J Ya que inmediatamente Después de esta escena Aparecería Él en pantalla A ver Que más Bueno Tendríamos que ver Algo relacionado Con un pacto Entre los Tyrell Particularmente Olena Y las serpientes De arena Esto con el objetivo De derrotar a Cersei Que según lo que vimos En el video El verdadero heredero Al trono Ella sería La persona legítima A ocupar la corona Pues tiene Descendencia Baratheon Si quieres saber más Checa el video En la descripción Aunque esto último No se nos contaría Hasta la temporada 7 Mucho también Se ha hablado Sobre la caída Del muro Al final de temporada Varios comentaban Que Euron Tiene el cuerno De Joramun Y que lo va a hacer Sonar Para que esta barrera Caiga Pero a esto Yo no le veo Ni pies ni cabeza Mi suposición Es que Bran Al cruzar Hacia Poniente Romperá El hechizo Que la protege Recordemos Que él tiene La marca Del Rey de la Noche En su brazo Misma que permitió Que se rompiera La barrera mágica Cuando estaban ocultos En la cueva Por eso El Rey de la Noche Sabía Donde localizarlo Algo así Pasaría Pero en el muro Aunque no creo Que él sea tan tonto Y mucho menos Estando acompañado De Benjen Sería el colmo La otra suposición Es que como los niños Del bosque Están todos muertos Ahora esa magia Que mantenía Al muro en pie Ya no sirve de nada Y le dejaría El pase libre A los caminantes blancos Así que ahí lo tenemos Salidas más fáciles Y sin explicaciones Rebuscadas Finalmente Tenemos a Jon Siendo proclamado El Rey en el norte Y Daenerys Emprendiendo su viaje Hacia Poniente Con todo su ejército Una remembranza Y postal épica Relacionada a la conquista De Aegon Que se estaría repitiendo Pero ahora Con una mujer Y varias generaciones después Ahora bien Vamos con el casting De la séptima temporada Según la página Watchers on the Wall La producción solicita A dos personajes norteños Una chica de 16 años Con acento norteño Para formar parte De una importante escena Con personajes principales No se tiene descripción física Solamente se dice Que tiene que ser blanca ¿Qué dicen los spoilers En internet? Que se trata de un personaje Llamado Alice Karkstark Hija de Richard Karkstark A quien Roth mató en la serie No se si te acuerdas Porque este mató A los jóvenes Primos Lannister Esta chica en los libros Escapa hacia el muro Buscando la ayuda De la guardia de la noche Pues la cazaron Con su primo A la fuerza Y ella quiso evitar Ese destino Por lo que acepta Casarse en su lugar Con Seegon El magnar de Ten Pero a este personaje John lo mató En la serie Creo que fue con un martillo En la cabeza En el capítulo De la invasión A Castle Black Por lo cual No checaría Por el contrario Yo creo que ella sería Algo así como Lyanna Mormont La última chica De su familia Que tiene que hacerse cargo Del castillo Y de su gente Pues el resto De sus relativos Han muerto De esta chica También se decía Que era Lyanna Stark Pues en los libros Ella murió A los 16 años Y formaría parte De los flashbacks Ya conocidos Teniendo una escena clave En el torneo De Arrenhal Donde sería coronada Como reina del amor Y la belleza Por el mismísimo Rhaegar Targaryen Aunque Bueno Quién sabe Si vemos la cara De Lyanna Stark En el capítulo 10 Ya es un hecho Que no se trata De la misma chica De la temporada 7 Porque tendrían Que hacer casting Para una nueva actriz Por otro lado También se busca Un chico de 10 años Norteño Que participe En escena importante Con el elenco principal No se tiene claro Si también saldrá Al lado de la chica O si se trata De otra escena En relación al niño Honestamente No tengo ninguna pista Aunque puede tratarse De alguien que aparezca En una visión de Bran En este punto Ya estamos más allá De la trama De los libros Así que sería Pura especulación Por cierto Como parte De las novedades De Vientos de Invierno Es decir De la novela De George R.R.Martin Que todavía no ha salido Se liberó Un capítulo Donde se dice Que Euron Tiene Una armadura De acero valirio Así como lo escuchas Algo único Oscuro Como humo Pero a su vez Refulgente Muy brillante Sumamente elegante Y pesada Aunque Euron La portaría Como si fuera Muy liviana Lo cual La convertiría En uno de los artefactos O posesiones Más preciadas De toda la saga Para culminar Te recuerdo Que la temporada 7 Solamente contará Con 7 episodios Esto ya está Más que dicho Desde hace un tiempo No se van a alargar Más con hechos Innecesarios Y sin sentido Le van a dar Un cierre Digno La última temporada Sería la octava Y tendría 6 episodios Para culminar Así con esta Legendaria saga Aunque Corre el rumor De que trasladen El final A una película De alto presupuesto En Hollywood Pero honestamente No lo creo HBO se mostraría Muy celosa De esta idea Si ellos quieren Continuar Extendiendo la saga Lo más probable Es que hagan un spin-off Porque hay mucho De donde sacarle Al mundo de la canción De hielo y fuego Chicos Eso ha sido todo Les mando un abrazo fuerte Por favor Compartan el video Si les gustó Gracias por estar aquí Mi nombre es Jack Durán Y nos vemos En otra emisión